Les presentamos el unboxing de los equipos de la línea de Acubox Videoporteros IP administrables desde la nube, ideales para fraccionamientos. Presentamos el frente de calle IP de la marca de Acubox modelo R29C, el cual es un frente de calle fabricado en aluminio con una pantalla de 7 pulgadas, un grado de protección IP65, el cual cuenta con lector de tarjetas tanto Mifer como de proximidad, de igual forma que cuenta con un protocolo de comunicación Bluetooth para utilizar mi celular como si fuera una llave virtual. Este dispositivo puede ser administrado desde una plataforma en la nube, propietaria de la marca de Acubox, en la cual puedo centralizar distintas instalaciones y distintos fraccionamientos. La aplicación principal es esa, fraccionamientos y multiapartamentos. Me permite generar códigos QR para los visitantes. Este dispositivo incluye también algunos accesorios, como lo que es principalmente la tapadera del puerto de red, que con esta tapadera y los distintos empaques que incluye, nos va a permitir tener un sello hermético en la parte del cable de red y de los distintos accesorios como la salida del relevador y entradas y salida Wigan. De esta manera, podemos tener el dispositivo en exterior. Cuenta con un grado también de protección IK04, el cual lo hace ideal para estar en exteriores. Presentamos el frente de calle de la marca de Acubox, modelo E12W. Un frente de calle IP con una cámara de 2 megapíxeles, con conexión también por Wi-Fi. También tiene puerto de comunicación POE y de alimentación POE. Cuenta también con lo que es su plantilla de instalación, su montaje para pared, sus distintos arneses, tanto de alimentación como de salida, de contacto seco para el relevador, cuenta con lo que es la tornillería para el montaje de pared y también cuenta con lo que es una tapadera y unos tornillos para lo que es el puerto de red y puerto de conexiones para sellarlo y evitar que tenga filtraciones de agua. Este equipo es totalmente para exterior, está hecho en material de plástico y se administró todo desde la nube de Acubox. Presentamos el frente de calle R20A de la marca de Acubox. Es un frente de calle para un videoportero IP que cuenta con una cámara de 2 megapíxeles. Este dispositivo puede ser administrado totalmente de manera remota a través de una plataforma en la nube con la cual podemos gestionar distintas instalaciones, distintos clientes. Incluye también lo que es un montaje de pared e incluye lo que es una tapadera de protección de las conexiones. Esta tapadera sirve para sellar lo que es el puerto de red y los distintos puertos de conexiones tanto de la salida de relevador como de entradas y salidas de alarma. Con esta tapadera logramos una protección para tener el grado de protección IP65. Incluye también lo que son los tornillos de instalación tanto para el montaje como para el dispositivo. Este frente de calle, como les digo, puede ser administrado desde la nube sin ningún problema. Presentamos el frente de calle modelo R20K Zip de la marca de Acubox. Un frente de calle que cuenta con una cámara de 2 megapíxeles. Está fabricado en aluminio, lo cual lo hace ideal para estar en exteriores. Es un frente de calle que cuenta con lector de tarjetas con un teclado para hacer la marcación a los distintos apartamentos. Este frente de calle es ideal para lo que es la administración de fraccionamientos ya que permite mandar contraseñas temporales a nuestros visitantes de manera, a través de un WhatsApp o un mensaje de texto o vía correo electrónico. Ese código QR puede generarse desde la aplicación en el celular. Y el dispositivo cuenta con algunos accesorios como lo que es un pequeño cable de red para su administración. Cuenta también con un cople para la conexión a red. Sus diodos de protección. Y cuenta también con lo que es la tornillería, tanto para el dispositivo como para el montaje de pared. Por último, también cuenta con lo que es una tapadera y unos tapones de goma para bloquear o para impedir que ingrese el agua hacia el dispositivo. Esta tapadera se coloca por la parte posterior donde ve el cable de red de esta manera, haciéndolo impermeable con este bioportero R20 Casip de la marca de Acubox. Presentamos la estación de guardia de la marca de Acubox, modelo BPR 49G, el cual es una estación con la cual va a permitir realizar llamadas tanto del frente de calle como a los distintos apartamentos. Este dispositivo incluye lo que es una base para ajustar lo que es la altura e inclinación del teléfono. Incluye también lo que es el auricular. Este dispositivo podemos utilizar ya sea el auricular tanto como el altavoz que ya tiene incluido. Incluye también lo que es su cable de conexión para el teléfono. Incluye también lo que es el cable de red. Este dispositivo puede ser alimentado a través del puerto POE o incluye también lo que es su fuente de alimentación. Esta estación de guardia cuenta con una cámara de 2 megapíxeles para poder realizar una videollamada entre el guardia y el apartamento. Esta estación de guardia es administrada totalmente en la nube en la plataforma de Acubox y cuenta también con una salida a través de un puerto HDMI en caso de querer utilizar una pantalla de mayor tamaño para visualizar los diferentes frentes de calle. Esta plataforma es administrada en la nube de Acubox que es propietaria de la marca lo cual va a permitir poder centralizar distintas instalaciones, distintos fraccionamientos en una sola plataforma. Ahora ya lo saben con estos equipos de la línea de Acubox la programación y la gestión es muy sencilla desde cualquier parte.